¿Qué tal? Los saludo con gusto. Esta es la información más relevante de este inicio de semana. El gobernador Rafael Moreno Valle anunció este domingo que la sede de la rueda de observación será la zona de Angelópolis, en terrenos propios del estado y como parte del proyecto denominado Parque Lineal, informó que luego de un análisis de las solicitudes para su colocación y con la finalidad de hacer prevalecer la unidad al interior del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, se determinó colocar la rueda de observación en otra zona. El mandatario estatal instruyó al secretario de Transportes, Bernardo Huerta Coutoleng, inicie los trabajos de instalación, mismos que deberán estar concluidos antes del mes de julio. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía posicionaron a Puebla como la entidad del país que registró el mejor desempeño en su actividad económica durante el año 2012, al crecer al 7.41% respecto al año previo. En segundo y tercer sitios ubicaron San Luis Potosí y Coahuila, que avanzaron 6.11% y 6.01% respectivamente. Según el estudio Perfil y Hábitos de Consumo del Alcohol relacionado con la conducción de vehículos por jóvenes entre 16 y 29 años de edad en la zona metropolitana de Puebla, más de 180.000 jóvenes de los 500.000 que existen en la ciudad están en riesgo mortal cada fin de semana por el consumo excesivo de alcohol y manejar en dicho estado. Alonso de Moreno Valle destacó la importancia de emprender acciones urgentes y concretas para mermar las altas estadísticas de los accidentes generados por manejar en estado etílico, ya que de acuerdo con el Inegi, cerca de 60% de los accidentes fatales que ocurrieron en el año 2010 se vieron involucrados jóvenes de 15 a 29 años.